En esta edición quisimos abrir un poco al público y llevamos una caravana hacia la ciudad. Para terminar en el anfiteatro, donde hicimos una exposición de moto y un par de juegos, para que la gente vea cómo es el ambiente motociclista. Bueno, tuvimos una caravana nueva. En realidad nos fuimos a la ciudad de Villa Dolores. Hicimos una vuelta y terminamos todos en una pool party, en un predio que tiene la municipalidad acá de Villa Dolores. Todo el mundo contento, todo el mundo feliz. La verdad que fue novedoso para los que vinieron, para nosotros y para Villa Dolores. Y lo bueno de esto es que se integró el público de Villa Dolores, la gente de Villa Dolores, con el evento. Algo que queríamos hacer desde hace tiempo, que la gente que no viene a este moto de encuentro se pueda integrar, digamos, al ambiente de las motos. Bueno, soy Gloria, la intendente de Villa Dolores. Estamos aquí en el Teatro Griego. Contentísimos de que estén aquí, en nuestra ciudad. Que estén los chicos con nosotros, haber funcionado y haber trabajado abiertamente los dos. Tanto el Estado, en este caso el Gobierno Municipal, como los chicos de la organización. De tantos años, porque hace más de una década que están trabajando en esto, denodadamente. Y se ve a las claras que este encuentro ya es masivo. Este encuentro que comenzó hace mucho tiempo atrás, hoy aquí se quedó en el Valle de Traslasierra. Donde la verdad que, de mi parte, quiero que no se vaya nunca. Quiero que siga este encuentro y que cada vez sea más. La apuesta no era fácil, pero sí sabíamos cómo convocaba. Y era una apuesta que realmente iba a convenir para la ciudad, para todo el Valle de Traslasierra. Y sobre todo, para nuestra ciudad. Tenemos hoy una hotelería al 100%. Los comerciantes están trabajando sumamente bien. Y, por supuesto, la ciudad se está vistiendo de fiesta. Bueno, la verdad que nosotros nos ponemos muy felices porque la gente se divirtió. Entendió también que este cambio estaba bueno. Así que eso nos puso muy contentos. Ver tanta gente feliz y tan agradecida, digamos, porque seguimos haciendo este evento. Realmente estamos agradecidos a toda aquella gente que nos apoya y que realmente nos ha dado en esta edición increíble la cantidad de gente y convocatoria porque realmente la gente nos aprecia mucho a los del taller porque somos motociclistas que pensamos en el motociclista haciendo un evento. Tratamos de darle siempre lo mejor. Creo que ven la unión entre nosotros. Creo que ven muchos sacrificios que hacemos. Creo que ven todo lo que ponemos todos los años para que la gente pueda venir. Por el trato que nosotros les damos siempre. Por las trayectores que tenemos. Por cómo viajamos a todos lados y cómo apoyamos al resto, ¿no es cierto? Bueno, ha salido todo muy lindo. La verdad que fue satisfactorio. Esto fue creciendo, sigue creciendo, cambiamos de lugar. Sigue creciendo año a año y la verdad que nosotros nos vamos siempre con corazón lleno. Gracias a Dios. Esto ha salido como uno esperaba. Mejor dicho, mejor de los parámetros que uno manejaba. Los muchachos del taller le quieren hacer intriga una mención a esta persona tan especial. Al encuentro motociclisto más grande de Argentina. La gente de Villa Dolores. La gente de Villa Dolores. La señora Intendente. Toda su comisión que hizo posible que esta fiesta la estemos viviendo de esta manera. Gracias, gracias a los chicos del taller. Gracias a ustedes que han venido de lugares remotos. Gracias por estar aquí. Este encuentro no se va. Este encuentro no se va de Villa Dolores. Vamos por muchos años más. Lo vamos a hacer en este año si Dios quiere ordenanza. Gracias por estar aquí. Les deseo lo mejor, lo mejor este día. Y un buen, buen regreso. Villa Dolores los quiere. Los quiere a todos estos motociclistas.